Cuando yo empecé la carrera de turismo me encontré con la problemática que había en Timanfaya, que era que estaba masificado de gente y de coches, aparte de que hubo un accidente de guagua con una turista que falleció. Y a partir de ahí ya me planteé que había que eliminar los vehículos del Parque Nacional y gestionar la entrada de turistas. Primero porque se percibía que había muchísima masificación y segundo porque no es normal que en un parque nacional esté lleno de coches y vayan coches a aparcar dentro del Parque Nacional. Eso contamina, da mala imagen y estamos hablando de una zona natural. Entonces mi idea básicamente es eliminar los vehículos y situarlos en dos parkings, un un tinajo y otro en yaiso. Una vez estén allí los vehículos habría guaguas abiertas con un guía para personalizar la visita y que el turista sepa apreciar que allí hubo gente, que nosotros vivíamos allí y que por las lavas tuvimos que huir que murió muchísima gente también y todos los años de lava que hubo. Entonces una vez se eliminen los vehículos hay que gestionar la entrada. Se gestiona la entrada por turno y a través de una entrada que comprarían antes de acceder al Parque Nacional a través de internet. Y para acceder solamente es con un código QR. Se limita el número de personas porque se limita el número de personas según las guaguas que la capacidad de guaguas. En este caso yo pongo que por cada guaguas hayan 60 personas.